¡Ya los he pegado! Hola, buenas tardes. Somos las murgas, los intoxicaditos. En primer lugar, felicitarles a todas las murgas. Feliz carnaval y en especial a nuestras familias, intoxicados, intoxicadas. ¡Mucha mierda por ustedes, chicos! Bueno, nuestra primera canción, recuerda que somos unos niños. ¡Gracias! 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 Como ven, soy un niño pequeño, que cada año salgo a cantar. Canciones que cuestan mucho esfuerzo, trabajo y tiempo para venir a cantar. Pero algo que siempre he escuchado, es una frase que no puedo olvidar. Ya los niños no se entienden nada, eso a mí me tiene más que harto. Pero no valoran lo que he pasado yo, aunque a nosotros nos hayan dañado. Si no se entiende, haga un esfuerzo, pues yo le canto de todo corazón. ¡Gracias! 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 Todavía me quedan de vuelos, pues hace un año que eso sucedió. Atener a cantar a este parque, el único sitio donde me gustó yo. Mi repertorio de letra picante Porque tenía tres canciones nada más Chiquita gracia cuando me decía Solo se puede cantar dos canciones Y no miraba lo que he sufrido yo Cuatro meses de duro trabajo Preparándome mi repertorio Para que me quites una canción No se puede cantar solos a un niño pequeño Lo que yo canto fue la que resulta Desagradable por muchos motivos Lo siento, todo es pura verdad Hace un año en este escenario Coñacana mucho nos aplodió Eso yo le agradezco señora Pero no me hizo tanta gracia Que se moleste por lo que hice yo Sabiendo que somos unos niños Unos niños todavía pequeños Que hoy visitan con educación Canción Algo de lo que no se esperaba Pues cada año siempre pasa igual Que a nosotros no nos ponen tarima Pero el año pasado ya me hicieron por él Eso fue para mí una alegría Porque acá arriba nos pudimos lucir Fue la idea que tuvo el carna Desde aquí quiero felicitarle Por algún lado nos tuvo que agradar Mesa intención de nombrar a esa tabla Para que cada año no la pongan Es la tarima barata Por el día de hoy Ponía ¡Ah! 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 Se ponía halfarecido poco Que pegué todavía hay más Fue para un pozo Venía gay Pero hay éxito Que no fuera Dios Perdón a los españoles estoy hablando, en el costante y seguido yo A esta purga la decimitaron, el mismo día de su carnaval Mi triste me quedaba ese día, porque no lo pudimos disfrutar El único motivo que no quiero, que nunca haya volvido a su carnaval Para, 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 para Y siguiendo con esta alegría, quiero ya a ustedes informar El año pasado lo que nos pasó, espero que no se repita nunca Para el primer gozo de Atencipes, a cada uno de abajo de la edad Es hombre mal y son muy aceptables, pero no tenemos que quedar La guagua salía desde Bacerva, para llevar al polideportivo Para el sorpresa la que me esperaba Y en el adorno tocó paz No dejaron Para, 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 paz Otra de las cosas que pasaron Para ir a una acción Fueron a dos horas, poco para tres Chiquitos de desespero que tenía Yo Toda la mujer estaba preguntando ¿Qué pasa con la guagua otra vez? Es que tenía que estar en fin a vos A las cinco de la tarde allí Pues la guagua estaba en otro socio Que le decían a Sonia para bailar Pues que me escuchen por la risa de esos Que nosotros estamos en Marterrá Pues que me escuchen por la risa de esos Que nosotros estamos en Marterrá Pero de lo que yo he cantado Lo que quería hacer es genial ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!